Buenas tardes, buenas noches, este video será corto de avisarnos de los ganadores ya saben todos los requisitos que tienen que completar es compartir reaccionar y también darle like a la página y seguirle también ya saben todos los detalles ok ok vamos a decir una vez ya como saben y se quitó y anotado todos los nombres que han participado acá está en el sorteo aquí terminamos de ser bien corto pero bueno tiene que ser así ok ok borramos todo esto con opciones ok mucha suerte a todos vamos a iniciar una vez esperen está grabando? está grabando ya saben el primer lugar es el mazo, segundo el casco, el tercer el anillo o el esposo y el cuarto el... vamos a ver listo, felicidades alexis coronado en el primer lugar que sigo el casco al 100 o el mazo, ah el mazo, ahora el casco al 100 se lo gana a ver, a ver, a ver este es el mazo celestino creo que ya ganó la otra vez pero bueno, durante estos días, di que quieren, pueden parciales ok, mmm, en el tercer lugar que se lleva el mob, el wii table x2 eeeex... alexander, hubo cordobo, felicidades al tercer lugar y el último es... mmm... 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 Alan Enzo... eh... Valdez, felicidades Alan Enzo Valdez por ganar el primer lugar el Crops Bless por uno, Moradito ese es... bueno ese sería todo a los ganadores, por favor confirme el premio tienen este día de junio para aclamar, pueden comentar en este mismo por... en el post, en la foto, en la misma imagen, en el post, acá comentar si he ganado, confirme el premio y vamos a confirmar el transcurso y se la enviaran los premios en el transcurso de los días no se preocupen por eso ok, ok, lo de fans de acá ya saben que tienen que ser solamente los fans de acá, dos lunes, viernes, estoy recordando las cosas los eventos medias noches, solamente son los sábados, las horas y continuación de PM si tengo que mandar los premios de día mmm... y eso sería todo información de otras cosas, no sé también de esto voy a publicar lo que gane en cualquier cosa chau 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 chau